El alcalde electo de Pomalca, Julio Lazo, mostró su preocupación porque el mencionado distrito se considera el segundo más inseguro de la región. Es el segundo distrito más inseguro de la provincia de Chiclayo y de la región Lambayeque después de Leonardo... Es una fe de etiqueta, ¿no? Claro, lógicamente que es un demérito, no es para alegrarse que ocupemos el segundo lugar. Después de Leonardo Ortiz y hemos superado a la Victoria y a Tumán, que son lógicamente mucho más grandes en población y en extensión de terreno. ¿Qué es lo que va a hacer en este tema entonces? Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar mucho, gracias a Dios el Estado ha invertido en la municipalidad a través de un proyecto de Foniprel de 3.200.000 soles que le va a permitir a la municipalidad contar con equipamiento. Dos camionetas, tres motocicletas, 14 cámaras de videovigilancia. ¿Es lo que hace falta Pomalca actualmente? Un centro de monitoreo, la capacitación al serenazgo, al equipamiento al serenazgo. Eso le va a ayudar al alcalde actual, o sea, al alcalde que ingrese a partir del primero de enero a ya no tener justificación de decir, bueno, no tengo equipo, no tengo herramienta, no tengo logística para poder combatir el tema de la inseguridad. Un ejemplo de esta inseguridad es la conocida vana criminal, los alfalferos. Y la problemática nace a partir de este grupo también, este grupo denominado, que tú lo has señalado como los alfalferos, que bajo la fachada de construcción civil están utilizando esta denominación con la finalidad de hacer actos delictivos. Y al parecer la policía y la fiscalía no toma cartas en el asunto porque todas las denuncias y todos los procedimientos legales que están tomando contra ellos simplemente se archivan o quedan ahí. Entonces eso es bastante sospechoso. En este sentido, el jefe de la región policial de La Mayeque, Coronel Rubén Gerí, sostuvo que la situación está mejorando gracias a los 40 efectivos policiales que hay en su comisaría. En los cuadros estadísticos respecto a este distrito vemos que ha habido bastante producción, bastante cantidad de incautaciones, de comisos, de detenidos, de requisitoriados. Está trabajando esa dependencia policial. Si bien el jefe policial acepta que hay bandas criminales organizadas, Gerí Juscamaita refiere que pronto serán capturadas. Actividades que realizan, ilegales, pero tras ellos estamos. Estamos trabajando con los órganos de inteligencia. Prontamente seguro vamos a tener los resultados así como los hemos visto en los medios operativos. Con operación mayor donde viene personal inclusive de otras dependencias fuera de la región La Mayeque. Y vamos a tener resultados. Y vamos a tener resultados.